¿Qué es el transporte público? El tráfico de la ciudad ha ido creciendo poco a poco en los últimos años, entonces sí, va a ser de llegar en 20 minutos a llegar en 35 minutos a la escuela. Yo aquí a la universidad voy y vengo en camión y pues la experiencia pues, por lo común, pues como es un camión que viene pues bastante llenito, pues sí es bastante incómodo. Bueno, yo utilizo mi carro, más o menos me hago, si no hay tráfico, como 20 minutos, pero una vez me hice casi una hora, ¿no? Tengo automóvil, pues está muy bien porque es algo seguro y rápido, aunque gastas más en gasolina y cosas así. Pues bueno, yo llego a la escuela caminando, ya que pues vivo muy cerca y pues mi experiencia ha sido buena. La verdad es que hay muchas entradas a la universidad y eso me facilita llegar a mi facultad. Utilizo cada que puedo la bicicleta, tres veces o cuatro por semana. Pues de donde yo vivo acá, la verdad, hay solo un pequeño tramo de ciclovía, así que la mayor parte del tiempo tengo que ir entre los autos, lo cual a veces puede ser un poco peligroso, pero hasta ahora pues me ha ido bien. Bueno, yo viajo diario alrededor de 60 kilómetros, vivo en un municipio que se llama Colón, es de aquí del estado de Querétaro. Normalmente en carro hago 45 minutos, cuando no lo llego a traer me hago alrededor de dos horas. Tomo, precisamente por la distancia, tomo dos camiones, uno que viene de San José de Iturbide y me deja en la central de autobuses y de ahí tomo para donde es mi pueblo. Bueno, yo el transporte que utilizo es el transporte público, tomo pues camiones, rutas que me dejen pues aquí en la universidad. Yo, por ejemplo, luego a veces que tengo que tomar dos camiones, entonces a mí como que sí me afectó un poquillo pues esto de que subieran el precio del transporte público y que a la vez ya también ya nos cobren el transbordo, ¿no? Yo para llegar aquí a la universidad utilizo el automóvil, es mi transporte privado y pues mi experiencia la verdad es que es bastante variada porque hay días en los que puedo hacerme desde 9, 10 minutos hasta 45 minutos. La ruta 98, este es mi transporte de diario, la experiencia que tengo con ella es que por lo regular va muy lleno en las mañanas, entonces lo que pasa es ahí en la parada de mi casa, por lo regular no se sube, entonces tengo que esperar la media hora antes. Uso de transporte público convencional, el autobús y la experiencia que tengo es bastante agradable realmente, me ha topado con bastantes personas con una actitud muy agradable, entonces me gusta viajar en camión, lo disfruto realmente.